Hola clase, hoy trabajaremos colores complementarios. Si queréis saber cómo combinar y conseguir todas estas gamas, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a conocer algo más sobre los colores complementarios. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran más lejos en el círculo cromático, siendo de esta manera la forma más efectiva de agrisar o de saturar un color. Vamos a ir trabajando con los colores primarios, con el magenta, con el amarillo y con el azul cian. En este caso vamos a hacer un naranja que va a ser el complementario del azul. Dentro de la gama del naranja podemos hacer un naranja amarillento o un naranja más equilibrado. Depende de la cantidad de rojo o de la cantidad de amarillo, haremos un tipo de naranja u otro. Vamos a intentar hacerlo lo más neutro posible. Vamos a ver qué sucede cuando enfrentamos dos colores complementarios y vamos añadiendo progresivamente una pequeña cantidad del uno al otro. como podemos observar cuando vamos añadiendo ese poquito de complementario es una pequeña cantidad la que hace que el color vaya reaccionando. De esta manera, de un naranja muy saturado, muy reconocible, hemos pasado a un tono anaranjado, pardo, que podíamos denominar coloquialmente un marrón, y hemos estado contrarrestando esa tendencia verdosa que tenía la mezcla con su color complementario, que es el magenta. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando vamos añadiendo ese poquito de naranja con el azul cián. Como podéis ver, esa tendencia verdosa sucede en ambas direcciones con la misma solución, el complementario del verde es el rojo, el rojo primario en este caso, nuestro magenta, y vamos contrarrestando de ese verde a un azul, en este caso. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando vamos añadiendo ese verde a un azul. Lo que sucedería cuando a toda esta gama de colores que hemos conseguido y de distintos valores, vamos a ir dándole esa pequeña cantidad de blanco para ver cómo va a interferir con esos distintos tonos que hemos estado trabajando. Añadimos blanco para ver cómo reaccionan esos grises y esos pardos que hemos trabajado con complementarios. Los pasos que tenemos que hacer con el blanco también van a ser muy pequeños, ya que el color enseguida va a ir reaccionando y lógicamente nos va a ir agrisando. También va a facilitar esa desaturación que va a hacer que nuestros colores sean más útiles para la práctica pictórica. Música 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 Hemos visto esa importancia del blanco con respecto a los colores. En el caso de los colores secundario, que es el naranja o primario, que es el azul, el color también sufre esa desaturación y tiene una tendencia más clara. Conforme más cantidad de blanco, más va a ir aclarándose, pero también más se va a ir desaturando. Y este tipo de ejercicio nos enseñan qué es lo que sucede. Vamos recordando esas mezclas, vamos ajustándolas y vamos comprendiendo que un color, en realidad, lo que estamos percibiendo de él es esa desaturación. Muchas veces, cuando conocemos un color como decimos que es un grisáceo, lo que estamos haciendo referencia, tal vez, como es el caso, es a un azul con su complementario y con su relación con el blanco. O cuando estamos haciendo referencia a un pardo, a un marrón, también estamos haciendo referencia a un color cálido, en este caso puede ser un naranja, con su relación con su complementario, de la misma manera, y con su relación también con el blanco. Comenzamos con el magenta y con el verde, que vamos a sacar a partir del amarillo y el azul. Como complementario del magenta. Intentamos sacar un verde lo más intermedio posible, para que no se vaya ni para el amarillo verdoso, ni para el azul verdoso, intentamos hacerlo lo más neutro posible, para que funcione como complementario de ese magenta. Vamos a enfrentar estos dos colores complementarios. Para ver qué gama de grises y de pardos vamos a obtener. Tenemos que recordar que esos pequeños cambios deben ser así, y al meterle el color complementario tenemos que ir muy poco a poco, para no producir grandes, grandes saltos. Lo primero que está sucediendo es que el magenta va oscureciendo, porque se va desaturando, y a la par, al ser un método sustractivo, cuando hablamos en términos de color, lo que está perdiendo ese magenta, al oscurecerse, es esa saturación, que es lo que estamos pretendiendo, precisamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Como hemos visto, ese magenta, cuando se combina con su complementario, va oscureciendo, pero a la par va perdiendo esa saturación. Va dando esos pequeños saltos hacia ese no color, pero a la par vamos sacando todos esos distintos tipos de magenta. Vamos a ver qué sucede ahora con este verde intermedio, al combinarse con su complementario. Vamos a trabajar en su otra dirección. Tenemos que ir dando pasos muy pequeños para ver cómo va afectando ese magenta a ese verde. Previsiblemente lo va a ir oscureciendo y lo va a ir desaturando. Cuando estamos aprendiendo a hacer colores, una de las cosas más importantes que tenemos que asumir es la pequeña cantidad que tenemos que poner del complementario. Tenemos que aprender a movernos en esos pequeños saltos y en esas pequeñas rectificaciones que van a interferir en nuestro color. Por último, vamos a ver cómo ambos colores llegan justo en el centro a ese no color cuando el uno sobre el otro anulan por completo esa saturación que nos sirve como punto de encuentro entre dicha transición. Es el punto en el que no sabemos si es un verde, si es un rojo. Tenemos que encontrar esa anulidad al ser un método sustrativo de las particularidades del color tenemos que encontrar ese punto, esa transición. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos ahora con nuestro blanco de titanio para ver cómo podemos interferir en ese valor de estos distintos tonos que hemos sacado de estos dos complementarios. ¡Gracias! 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 Como hemos visto, hemos enfrentado el rojo primario con el verde que son los colores complementarios para ver cómo va desaturándose progresivamente el uno con el otro hasta llegar a un color intermedio, neutro, que está entre la transición de ambos. En el proceso, como siempre, vamos oscureciendo, se van oscureciendo, hay una caída. Al ser el método sustractivo del color va sustrayendo ese verde, en el caso de esta transición, o ese rojo, en el caso de esta, hasta llegar a ese tono intermedio. que tenemos que ir contrarrestando, aplicando ese poquito de blanco o ese blanco en mayor cantidad para ir consiguiendo las distintas tonalidades del color que queremos encontrar. Vamos a conjugar el amarillo con el violeta, que a su vez está formado por el azul cian y por el magenta. Vamos a poner un poquito de blanco para esas caídas que van a dar ese enfrentamiento, que van a hacer esos colores complementarios. Como podemos observar en esta mezcla, el amarillo tiene un valor bastante más claro que el de la mezcla del azul cian con el magenta. Entonces, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de añadir esas pequeñas cantidades, ya que ese complementario va a reaccionar muchísimo con la mezcla que estamos trabajando. para hacerle esas caídas, esa desaturación, que es lo que estamos buscando, y sentirnos cómodos en esas pequeñas bajadas. Saber que es una pequeña cantidad la que tenemos que añadir y más cuando trabajamos en esta dirección. Continuamos añadiendo. y vemos como el color se sigue desaturando, como esa tendencia sigue siendo amarillo, pero va dando esas caídas, esas pérdidas de saturación. y vemos que es una caída demasiado. agresiva solo tenemos que volver a añadirle el color base, en este caso es el amarillo. para controlar esos ajustes tonales. Música 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 Continuamos a la inversa. Vamos a añadir a la inversa. Vamos a añadir a esta violeta un poquito de amarillo. Primero ponemos nuestro tono base. Vamos a añadir a la inversa. Vamos a añadir a la inversa. La inversa. Esa violeta tiene un valor muy oscuro. Esa percepción de la luz la hace demasiado oscuro y al mezclarlo con su complementario, pero en seguida realizamos esas caídas hacia ese no color. Lo que se recomienda en estos casos es utilizar un poquito de blanco para que ese color tenga esa pequeña subida de valor que, aun siendo un secundario, ha sido demasiado agresiva. Entonces, vamos a ir añadiendo esa pequeña cantidad de blanco para cambiar ese valor que nos deje conjugar todos los espacios que queremos rellenar con ese violeta. Música Por último, vamos a trabajar con esa mezcla entre los dos colores que van a hacer un tono que amortigüe y justifique ese punto de encuentro entre nuestro amarillo y nuestro violeta. Esa transición lógica que hacen estos dos colores complementarios. Música Vamos a ver cómo reaccionaría con el blanco. Música 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 Este es el resultado del ejercicio de hoy. En él habéis visto cómo combinando de una manera ordenada esos colores complementarios, podemos conseguir una infinidad de gamas y tonos de colores. Espero que os haya resultado de ayuda y nos vemos en la próxima clase. Música Música